El sorteo Loto Hola amigos, bienvenidos a todos hoy sábado 28 de noviembre de 2015 Ya son las 12 en punto de la tarde Iniciamos multiplicando tu dinero con premiados Conocemos el primer número seleccionado Su primer tígito es el 1, segundo tígito Es el 5, primer número premiado es el 15 A continuación el segundo número ganador, primer tígito es el 7, segundo tígito Es el 5, segundo número premiado, 75 Repito, los dos números afortunados son el 15 y el 75 Mis queridos soñadores, ahora prepárense y me acompañan a hacer de sus sueños Una realidad con el juego más popular de la familia Loto Conocemos el primer tígito Y es el 9, segundo tígito Es el 0, número ganador para la diaria Es el 90 con sus símbolos de sueños lentes En el cuadro del cuerpo está representado por la frente Otros números que le relacionan 77 y 83 Repito, el número ganador es el 90 con sus símbolos de sueños lentes Mis queridos jugadores, te pega 3, acompáñenme a pegar y a ganar Conocemos rápidamente los tres números afortunados Y comenzamos amigos, el primer número seleccionado es El 11, segundo número Muchísima suerte a todos Es el 44, conocemos el tercer y último número Es el 24, repito los tres números afortunados de Pega 3 Son el 11, 44 y 24 Loto te cambia la vida Muy buenas tardes Las Esferitas de la Esperanza presentaron El sorteo Loto